Hola que tal amigos, yo soy Gabriela y te quiero invitar este 20 de noviembre al centro de convenciones San Bill San Cristóbal donde se estará realizando el evento de moda de pasarela y moda White Fantasy de la región de Esperanza White Fantasy en el salón de convenciones del San Bill